Bienvenidos a la Catedral Canal y cultural. Me acompaña Dora que sabías que teníamos que recibirla con guitarra con la patuta del maestro Joy Jorge Chávez, la producción. Comadre, bienvenida a hacerle su casa. Gracias, gracias. Gracias por la introducción. Me extrañaba que pudiera hablar. ¿Mirá a nuestra casa? ¿Habes con la fotografía Barranco? Sí, claro. Muy bien. ¿El maestro Guapaya? Muy bien. ¿El maestro Guapaya? ¿El maestro Guapaya? ¿El maestro Guapaya? ¿El maestro Guapaya? Bueno, muy bien. Hemos estado descansando. Porque con este problema de la... Estamos viviendo el mundo entero. No hemos podido trabajar. Pero ahí estamos preparando una gran... Regreso. Retorno de la Guapaya. Con mucha mano queda aquí. Este primer sábado de noviembre. La Comadre al aire nuevamente. Así es. ¿O no? Vamos a estar el sábado y domingo. Con el cariño de siempre. Pero solamente de libre. Del libre. Solamente de libre. Gracias a sus pedidos. Nosotros... La Comadre llega siempre cuando tenemos a sus casas. Oye, Comadre. Pero por lo menos vas a estar una vez en moto. Para la construcción. Ya no son patricioneros. Ya no son patricioneros. ¿Cómo vas a estar mañana? Bien, bien. Bien. Gracias a Dios. Bien. Muy bien. Con salud. Es importante. Pero bien. Con pena de no poder. Se extraña mucho a la gente. Se extraña mucho el cariño que teníamos ya todas las semanas. Pero bueno pues. Adiós. Tenemos salud. Y ya. Pronto ya me vamos a besar. Pero tus comensales te están esperando. Si, la verdad. Que ya se viven. Si, que si. Cuando vamos a barrio. Pero. Teníamos que cuidarnos. Bueno. Hay que cuidarnos el poder. Hay que cuidarse para ti. Regresar con más fuerza. Claro. Si tienes que avanzar. Estamos en octubre. El mes morado. Ves morado. Ves de barranco. Ves del señor de la Pilar. De los turrones. De los turrones. Que vienen de los turrones. De los tarrones. Así es. Y de toda la tradición que se. Se come en el mes y en octubre. Estamos extrañando. Pero. Bueno. ¿Qué hacemos? Tenemos que. Tener. La esperanza de que el próximo año. Si el señor lo permite. Vamos a estar todos en el futuro. Mira. Como el señor es pata con vosotros. No. 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 Los tribunales. Los tribunales no es amigrado. No. Si. Se los bluetooth. Cristoreen. Cristo waena. Un agra Cine. Un agraicimiento a. Como se llama. De Camila Chigoma. Gracias err glyrus. Ya estamos haciendo un programa. De estadounidonos. Yo también de Bon Cristo Moreno. Porque ella presento esa obra. acá en Lima, pero la pandemia no permitió que se presentara este, pero el próximo año que se haga más bajo, la va a dar un ciclón de cálculo, y eso por eso con un programa con Sena de Izquierdo, con Petra Robles, con Mariana Catalina de Izquierdo, va a estar Marisa de Navalle, ¡ah, la gente! ¡claro! 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 ¡claro, así para una caña normal, eso supongo a su público. Bueno, el cariño de siempre, los de siempre, y ya estamos pensando en algunas cositas nuevas para que se atraer más a la gente, ya vamos a poder informarnos a muchos, y a las escuelas, y a las escuelas, y a las escuelas. Y la aplicadora de la tierra. ¿A eso dicen que la tía es linda? La tía es maravillosa, la tía es cultural, la tía es cultural, la tía está guardadita también. Vamos a hablar de la tía de la tía. Ahí está, dando que nos digan a su marca, listo, y ya, para hacer el correo de tu copa. ¡Oh, madre! ¿Quién nos está presentando ella? Bueno, hoy hemos traído para usted, hemos traído la caducuna con sopa seca, caucao, rojo blanco, y hoy un quito. Y hoy un quito. Y hoy, ¿cuándo es la tía? Bueno, creo que ya le dio que hay rote tocar. ¡Oh, madre! ¿Y esto para evitar cómo se llama? Sí, esto es para evitar con el señor de los Pilaros, para que a todo el mundo nos vaya bien. Y así es algo. Y el señor pervilla con los Pilaros todos los otros dos juntos. Vamos a estar de todas maneras, ya tenemos de repente los dios y piúras, pues ya, ¡Claro! 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 Es que así hacemos la cosa con nosotros, con los compadres. ¡Claro! 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 ¡Salud! Bueno, también en las compadres tenemos esta rica tutumba para disfrutar a todas las personas que niegan a las compadres, la recibimos con un vasito de tutumba, así que se han seguido, porque nosotros lo tendremos para contarles todo, todo el comisario. ¡Claro! Un feliz aniversario Barranco, un feliz día de la Canción Pioya y un buen mes de comer en lo que quedamos. Comadres! Si el público que está viendo el programa, usted la puede buscar en su Facebook. Sí, 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 claro, claro, las comades comidas chinchanas. Las comades comidas chinchanas. Así es, así es. Con todo el cariño de siempre. ¿A qué teléfono? A llamar a la Canción. A llamar a la Canción. 952-53-9341. ¿Puedo repetir? 952-53-9341. Y al 9937-96095. Y también a la María. A la María si vamos a subir tu Facebook. Estamos todos con el limitaño. También está la comadre. La comadre. Y puede llamar también a mi teléfono de tu casa. Al 285-1875. Vamos a estar esperando tu llamada para tener. Y llevarle inmediatamente la comadre ahora en su casa. Así es. Así que ya que no puede venir la comadre. La comadre. La comadre. La comadre. Tefferen. Sucesa de salón. Procesa de salón. Ya. красивo. Claro, feliz saludo. Felicidades decor navy. Los cum hydrated sanar. Liar oiga. Felicidades compunυτ Aufgodas. Así, así. Comenzamos. Gracias. Tu estufa. Qué tengo. Pues vamos a comer. Estamos a comer. S, a verte. No vamos a comer y le interesamos con turrones artesanales de Lucifer Walk. Bueno, vamos a ver un segundo. Gracias.